Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que sientes de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios se protege en la celda de tu soledad Yo me voy a cantar al campo Cual la guía en la marea Deseo que todo te vaya de lujo Y me voy a ir de quedas Me voy a ir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo Y no espero musita Así que no vayas Pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Y me marcho con las lunas Con el sol los esconde Él calienta mis días Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios se protege en la celda de tu soledad Yo me voy a cantar al campo Cual la guía en la marea Deseo que todo te vaya de lujo Y me voy a ir de quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo Y no espero musita Así que no estoy Me voy a cantar al campo Cual la guía en la marea Deseo que todo te vaya de lujo Y me voy a ir de quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo Y no espero musita Así que no vayas Pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy No Pa' ti no estoy Me llevo todo aquello que me viste Me llevo todo lo que dije no quisiste Me llevo todo lo que dije no cuidaste Y yo pa' ti no estoy No Pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy No Pa' ti no estoy Me llevo todo lo que dije no ¡Gracias!